qué tal gente bienvenidos aquí a mi mundo monster oye vamos camino para guatemala supongo que es por aquí, verdad? supongo... ¿es por aquí? como que si así se nos perdemos al piso para abajo? si, si ok ya llegamos ok gente sorry por eso estábamos perdidos porque no sabíamos que era por acá abajo pero vamos camino para guatemala para el evento Empire Play así que vamos a treparnos aquí en un bus para luego entonces ir al avión así que nos vemos allá gracias y llegamos a guatemala bueno ya vamos camino entonces a lo que es... ¿cómo que se llama? migración migración y para entregar los papelitos estos que no los llené y 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 miren estos chocolates que nos dieron de bienvenida ustedes saben que llevamos chocolate es así artesanal vamos a verlo para que lo puedan ver más de cerca miren si tú no lo pudiste ver ven para que lo vea mejor de cerca y 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 creo que llegar a panamá con más de 20 libras de más porque nos trajeron a probar un par de dulces y y la comedera y bueno hemos llegado aquí ya al hotel ya estamos aquí listos para descansar después de una tarde súper cool y una excelente bienvenida aquí en guatemala de verdad que la pasamos muy muy brutal de verdad que han sido súper súper amables con nosotros obviamente creo que no nos hayan atendido nunca así como de verdad con mucha comodidad y bueno mañana nos pasan a buscar a las 7 de la mañana para irnos para Antigua así que hay que estar listos a las 6 de la mañana y todo lo demás espero dormir temprano no 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 así que espero que hayan disfrutado de este pequeño vlog de mi primer día en Guatemala de verdad que en serio lo disfruté muchísimo me sorprendió bastante a los lugares que fui así que espero que les haya gustado y mañana entonces seguimos con la grabadera la mañana va a ser un día muy full estoy segura que sí así que les voy a documentar todo lo que sea así que bueno ya saben lo que tienen que hacer denle like al video y suscríbanse por supuesto al canal ya sé que no doy más necesito dormir así que apoyenme con su like y por supuesto síganme en todas mis redes sociales en Instagram para que vean también momentitos ahí conmigo en los stories en Instagram así que chao besitos y nos vemos entonces en la próxima chao un saludo un saludo un saludo